Los ciudadanos neoyorquinos irán con todo por la victoria en el Yankee Estéreo para continuar en la punta de la conferencia del ASTEC, New York City contra Colorado Rapid, domingo 19 de junio, 4 de la tarde por el día 30M, y nuestras plataformas digitales, Radio Centro Deportes, se da más emociones. Los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones nos sumamos a la campaña Nuestra Voz Cuenta de la CTM, nuestra central, en contra del trabajo infantil. Los niños tienen derechos a la salud, alimentación, vivienda, educación, esparcimiento y, por supuesto, a una vida libre de trabajo. Ellos no deben de trabajar, deben de estudiar y deben de divertirse y todas las cosas. Las Voces de Niñas y Niños cuentan, 12 de junio, Día Mundial por la Eliminación del Trabajo Infantil, FIRST CTM, Sindicato de Vanguardia. Estás escuchando XCQR AM, Radio Centro Deportes, 10.30 AM, transmitiendo las 24 horas desde Constituyentes, 1154, Ciudad de México. Somos una estación de Grupo Radio Centro. Estás escuchando XCQR AM, Radio Centro Deportes, 1154, Ciudad de México.